Que si bien el virus, esta cepa, no tiene mayor letalidad por sí sola, sí tiene mayor letalidad porque tiene posibilidades de atacar más cantidad de gente, como nos ha pasado en San José, y de colocar nuestros sistemas de salud un poco más cerca de nuestro problema. Así que a eso nos estamos enfrentando ahora en San José, en todo el departamento, y para combatirlo tenemos dos mecanismos. Vamos al mecanismo tradicional. Como nunca hay que protegerse personalmente unos de otros. Todo es fundamental, pero la protección personal de cada uno. Yo aconsejo a partir de ahora el uso de doble tapabocas de tela de común si hay que ir a un lugar de alto riesgo. Lo segundo, separación. Separación y distanciamiento, que es fundamental. Este es momento para burbuja familiar, local, asadito en su casa, un bacalao el jueves, el viernes, el viernes en la casa con su familia. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de movernos en estos días, por lo menos hasta pasado la primera semana de abril. Es un pedido especial a la población. El departamento, si yo sigo asistiendo, es robusto desde el punto de vista sanitario. Tiene un CTI de 8 camas, se puede transformar en 12. Tiene todavía una ocupación baja. Actualmente hay 6 pacientes en cuidados moderados en el departamento internado. Es cierto que algunos pacientes terminan internándose en Montevideo, porque hay mucho mutualismo en Montevideo, en la zona sur, especialmente del departamento. Y los dos últimos fallecimientos, que ahora les iba a dar una información, son de pacientes que fallecieron en Montevideo. Pero a pesar de eso, seguimos teniendo una situación sanitaria bastante óptima. Yo me parece que en 18 o 20 semanas, a partir de cuando empezamos a vacunar, podíamos estar en condiciones en San José de tener la inmunidad, por lo menos departamental, ¿no? Gracias. 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 Gracias.